Bueno, vamos con más entrevistas, temas educativos. Desde algún tiempo se están generando procesos de integración binacional en temas de investigación y en educación. La Universidad Mariana de Pasto es quizás una referencia importante en estos acercamientos que se ha tenido, sobre todo con otras universidades de frontera norte para impulsar estos proyectos. Y hay uno en especial, el tema educativo, educación inicial o, como se nos comentaba, se dice en Colombia, de primera infancia que se están fortaleciendo en los próximos días y durante estos días. Gracias por acompañar, Pedro Rodríguez, representante de la Universidad Mariana de Pasto, nos acompaña para hablarnos sobre el trabajo que estamos realizando y un poco analizar este tema de esta relación fronteriza entre la academia de estos dos países. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos sobre este tipo de proyectos. ¿Qué se está generando y en qué ámbito se está trabajando? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, querida audiencia. Agradezco infinitamente al canal y a esta población tan hermosa de Ibarra el haberme acogido y el haberme invitado en esta ocasión. Bueno, les voy a comentar, hace unos años atrás hemos realizado un convenio marco entre la Universidad Mariana de Pasto y la Universidad Técnica del Norte. Especialmente este convenio marco, pues en este momento se está materializando en torno al tema educativo. Estamos trabajando en conjunto, en red, la Facultad de Educación de la Universidad Técnica del Norte y la Facultad de Educación de la Universidad Mariana. Los primeros acercamientos se realizaron en torno a lo que aquí en Ecuador se llama educación inicial, bueno, a nivel mundial, se lo trata así como educación inicial, pero en Colombia se lo trata como educación en primera infancia o educación infantil. Ya se han realizado unos acercamientos. Desde el anterior año hemos participado en dos eventos, que tienen como propósito compartir las experiencias significativas de la práctica pedagógica investigativa en educación inicial de las universidades de aquí del Ecuador. No solamente participó la Universidad Técnica del Norte, sino que se concentraron varias universidades de aquí del Ecuador y por supuesto de parte de Colombia la Universidad Mariana. Fue una experiencia maravillosa y se llegaron a unos acuerdos en materia de investigación. Crearon un macro proyecto investigativo en materia de educación inicial. Estas acciones todavía no han terminado. Todavía quedan muchos puntos pendientes que se van a realizar, si Dios quiere, en el próximo año, pero en Colombia. Además de eso, nosotros estamos realizando también, materializando unas acciones ya relacionadas con la educación básica. Aquí en la Universidad Técnica del Norte, pues, educación básica y en la Universidad Mariana con el programa de educación básica primaria. En este momento, nuestro programa está en un proceso de auto-evaluación con fines de acreditación. Si Dios quiere, en el 2020 vamos a apostolarnos para la renovación del registro calificado y la acreditación del programa. Y uno de los temas más importantes dentro de ese proceso de acreditación tiene que ver con el tema de movilidad docente, movilidad estudiantil, investigación y currículo. Un poco de eso también está muy relacionado a los acuerdos binacionales que han causado Ecuador y Colombia últimamente, sobre todo en fortalecer en zona de frontera estos procesos de movilidad. Y dentro de ese contexto, ¿cómo ustedes consideran que se podría materializar para que esos procesos de movilidad, tanto docente como de estudiantes, se concreten dentro de zona de frontera? Muy bien. Pues, justo precisamente ayer con la directora, la coordinadora del programa de educación básica, María Lusitania Montalvo, ya realizamos un plan de acción para uno de los primeros puntos en materia de movilidad docente. Se trata de, por ejemplo, tener la oportunidad de que docentes de la Universidad Mariana del programa de educación básica primaria tengan la oportunidad de trabajar aquí, en la Universidad Técnica del Norte, como docentes, en algunos cursos específicos. Y, a su vez, docentes de la Universidad Técnica del Norte, pues, también tengan la oportunidad de ser docentes del programa de licenciatura en básica primaria. Ya hemos hecho, ya, bendito sea Dios, ya hemos realizado una primera acción. La provisora Jessy Barba, de la Universidad Técnica del Norte, ya hay experiencias sobre eso. Sí, Técnica del Norte, es una profesora nuestra, y ya nos está ayudando con el curso de psicología del aprendizaje. Entonces, ya hemos realizado una primera acción. Ya sí queremos materializar ese tema de movilidad de docente. Que docentes de aquí vayan allá, y docentes de allá vengan y tengan esta experiencia de aquí. El segundo tema, materia de movilidad, tiene que ver con movilidad estudiantil. La Universidad Mariana, el programa de licenciatura básica primaria, por ejemplo, tenemos ya nuestra segunda experiencia, estudiantes de la Universidad César Vallejo del Perú, están realizando su último semestre de su licenciatura, de su carrera de licenciatura en nuestra universidad. Entonces, también queremos hacer eso con la Universidad Técnica del Norte, que los estudiantes de la licenciatura en educación básica tengan la oportunidad de cursar un semestre ya en nuestro programa de licenciatura en básica primaria, y a su vez, nuestros estudiantes de la licenciatura tengan la oportunidad también de vivir una experiencia formativa en un semestre aquí en la universidad. ¿Y cuán valiosas son estas experiencias? Le digo desde el punto del dominio del conocimiento académico, ¿cómo se encuentra dentro de la evaluación que ustedes han generado el nivel de formación que se está generando en la universidad ecuatoriana con respecto a lo que ustedes están brindando? ¿Cuánto de estas experiencias alimentan los procesos de formación en Colombia? ¿Cómo también se puede generar un fortalecimiento en los procesos de educación aquí en el Ecuador? Pues bueno, haciendo un balance general, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación preliminar al respecto, nosotros estamos muy admirados de todo el progreso que ha tenido Ecuador en materia de educación, no solamente de educación básica y media, sino también de educación superior. Están muy bien posicionados a nivel latinoamericano, Colombia pues estamos haciendo grandes esfuerzos para lograr mejorar en materia de calidad educativa, sobre todo en materia de formación por competencias, que de verdad es uno de nuestros puntos, que sigue siendo uno de nuestros puntos claves, unos puntos críticos allá en la nación colombiana. Precisamente, y ya hablando de educación superior, precisamente este convenio que vamos a tener con la Universidad Técnica del Norte nos va a ayudar a nosotros muchísimo a mejorar en nuestros procesos educativos, a realizar ese análisis comparativo de cómo están nuestros procesos educativos y qué podemos mejorar al respecto. Eso nos ayuda dentro de nuestro proceso de autoevaluación, precisamente eso busca nuestro proceso de autoevaluación, buscar los puntos fuertes, pero también las áreas de mejora. Este tipo de encuentro nos va a ayudar muchísimo al respecto, sobre todo en materia de diseño curricular. Contamos que con ello, esto nos va a dar elementos para hacer nuestro rediseño curricular, porque el proceso de acreditación exige que nosotros ya proporcionemos o ya propongamos un nuevo currículo, ya con muchas mejoras para nuestros futuros estudiantes que aspiren al programa. ¿Listo? Muy bien. Otro, por ejemplo, tenemos otros puntos del convenio, que ya se va a materializar uno en este semestre y dos en el otro semestre. En este semestre, la Universidad Técnica del Norte tiene planeado una capacitación, creo que es un tipo diplomatura, para los docentes en materia de estrategias didácticas inclusivas en educación básica. Entonces, ya acordamos con la coordinadora de la licenciatura en educación básica de que uno de nuestros profesores del programa de licenciatura en educación básica primaria de Pasto tenga la oportunidad de participar de esa capacitación como el docente, como docente. Y el próximo semestre también vamos a tener dos eventos. Uno, el seminario de educación inclusiva, que lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Técnica del Norte y el diplomado de didáctica de la educación básica primaria, que también lo estamos realizando en conjunto con la Universidad Técnica del Norte. En ese diplomado vamos a participar tanto docentes de aquí de la Universidad Técnica del Norte como de la Universidad Mariana. Experiencias importantes que están generando en esta relación binacional que se mantiene entre las universidades ecuatorianas con las universidades colombianas. Agradecemos a Dígor Ovello, representante de la Universidad Mariana de Pasto, presente esta mañana. Nos vamos a una nueva pausa. Seguimos con más entrevistas. Dígor Ovello, representante de la Universidad Gemini. Gracias por ver el video.